Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet, terminó el gran premio de Styria, una carrera interesante, la ganó Max Verstappen, anduvo mejor me parece el equipo Red Bull, sobre todo ese número 33, pero hubo de todo, hubo batalla en pista, hubo toques, hubo en cuanto a la estrategia también, que si llegaba o no la lluvia, así que hay mucho para repasar, que lo vamos a hacer en el canal el día de hoy, pero antes te invito a suscribirte acá si no lo estás, dejadme un like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un video, y para estar al tanto porque esta noche vamos a estar transmitiendo en vivo a las 9 de la noche de Argentina, te voy a estar dejando los horarios por acá al final del video. Ahora sí, comenzamos con la carrera del día de hoy, una carrera que comenzó por ahí accidentada, ahora vamos a ir repasando detalles, pero me parece que la largada fue dentro de toda la curva 1 tranquila, pero sabemos que esa curva 3 del Red Bull Ring es un embudo, y bueno, es lo que pasó ahí con el tema de Gasly, que se tocó por ahí con un Alfa Romeo, que antes se tocó con Leclerc, que ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Ahora sí, entrando en detalle con los equipos de atrás, con Gasly y Russell a lo último, que la verdad que Gasly había clasificado bien, había hecho una largada no tan buena, pero en plena recta, en la segunda recta, mientras iban de cara a la curva 3, para mí fue un error de Leclerc, que lo tocó con su alerón delantero, le pinchó el neumático trasero a Gasly, que llegando a la curva 3 ocasionó ese incidente que vimos a lo último con el Alfa Romeo en la parte de atrás de la parrilla. No pudo hacer nada a Gasly, para mí un error de Leclerc, de esos errores que ya no debería cometer el piloto Monegasco, calculó mal, y se complicó la carrera a él también, porque prácticamente arruinó ahí su alerón delantero, tuvo que entrar a cambiarlo enseguida, después repasaremos cómo terminó Leclerc. Pero una mala carrera para Gasly, que venía de carreras buenas, de completar un buen domingo, porque siempre venía clasificando bien, bueno, en esta no tuvo nada que ver, fue una víctima el piloto francés. En cuanto a Joe Russell y Nicolas Latifi, Joe Russell décimo noveno, Latifi décimo séptimo, mentiroso el resultado de Russell, porque venía siendo un carrerón el piloto de Williams, llegando a la octava posición, presionando incluso a Fernando Alonso en el Alpine, hasta que por momentos el equipo le dijo que abra un poquito de diferencia con el piloto español cuando iba en zona de DRS, porque tenían problemas de sobrecalentamiento lo que es el equipo Williams. Bueno, Russell fue uno de los primeros en parar, y ahí se tardó muchísimo el equipo Williams en los boxes, yo por lo que pude ver, o estaban limpiando adentro de los pontones, o estaban conectando al Monoplaza, por lo que se veía también un mecánico para ver si podían reiniciar el sistema, un problema de sobrecalentamiento, que después terminó con el abandono del piloto de Williams, que realmente estaba para meterse en los puntos, ahí lo veía por ahí, sumando algún puntito, porque se veía firme ese auto del equipo Williams. Su compañero Nicolas Latifi se complicó también la primera vuelta, tuvo que parar, y ya después quedó muy atrás, así que mucho no pudo hacer el piloto canadiense. Entrando con los Haas, Mick Schumacher décimo sexto, Nikita Mazepin décimo octavo. Bastante diferencia entre los dos pilotos, 40 segundos, un poquito más le sacó Mick a su compañero de equipo, en lo que fue una carrera que por momentos Nikita Mazepin estaba delante del piloto alemán, pero después lo dio vuelta y terminó por delante como acostumbra Mick Schumacher. No hay mucho más en cuanto a los Haas, por ahí le preguntaban a Gunter Steiner por qué lo pararon tan temprano a Nikita Mazepin, para que no peleen los Haas entre sí, y bueno, le hizo la diferencia a Mick Schumacher, que más no podía hacer con el Haas, como sabemos. Décimoquinto puesto para Giovinazzi, décimo primero Raikkonen. Los hombres de Alfa Romeo tuvieron una carrera interesante, sobre todo el piloto del auto número 7, como lo es Kimi Raikkonen, que hizo una estrategia alternativa, fue el único que largó con los neumáticos duros, y fue hasta la vuelta casi 40, fue uno de los que más giró con el neumático duro, después Daniel Richardo fue el que más extendió con el blando, que paró un poquito más tarde, pero una muy buena carrera de Kimi, después le quedó el medio para atacar en lo que fue la otra parte de la carrera, que incluso tuvo una buena batalla interesante con Sebastian Vettel, quedándose un décimo a la puertita de los puntos, y le estaba descontando al último Shukizunoda, que con un par de vueltitas más por ahí lo alcanzaba al piloto japonés. Giovinazzi tuvo una carrera complicada, quedó donde largó, quedó en décimo quinto, y por ahí no pudo hacer mucho más, la verdad que el ritmo de Raikkonen era superior hoy al de su compañero de equipo. Entro con los Alpine, décimo cuarto con noveno Alonso, la verdad que Ocon largaba décimo séptimo, me esperaba por ahí que pueda ir un poquito más adelante, sobre todo con los abandonos que hubo, que eran pilotos que largaban delante de él, pero no tuvo el ritmo el piloto francés, anduvo perdido todo el fin de semana, anduvo fuerte en la práctica libre, creo que en la dos fue que terminó tercero, después ya no pudo ir más para adelante, en la clasificación le complicó mucho, y en la carrera no encontró el ritmo ya del día sábado y el domingo. Alonso noveno, sumando dos puntitos más, y haciendo diferencia con su compañero de equipo, otra carrera que termina por delante de lo que es el piloto francés, y creo que más no podía aspirar Alonso, terminó en zona de DRS Stroll, por ahí batallando con el canadiense, que por ahí podría haberlo superado, pero no más que eso, un punto más o un punto menos, podría haber terminado octavo como mucho, pero después ya lo que era Ferrari McLaren no podían pelearle con el Alpine, y terminó también defendiéndose de Yuki Tsunoda, que terminó a medio segundo delante del piloto japonés, así que terminaron muy apretados esos tres pilotos, como digo Alonso vuelve a finalizar delante de su compañero de equipo, cada vez se lo ve más cómodo al piloto asturiano. Entro con los Aston Martin, la verdad que muy buena carrera de Stroll, Fettel me dejó por ahí con un gustito amargo, que me esperaba más del piloto alemán, que largó en la estrategia de medio, y después fue al duro, su compañero de equipo Stroll hizo blando duro, como hicieron los que habían pasado a la Qualy 3 con el neumático blando, y la verdad que se lo veía muy bien al piloto canadiense del auto número 18, por momento girando en el sexto lugar, después no pudo aguantar a los Ferraris, y se lleva un octavo puesto, que es una buena carrera, debido a que un buen fin de semana a mi parecer, porque clasificó bien y finalizó dentro de los puntos, la carrera pasada finalizó en los puntos, pero había clasificado mal, así que un buen fin de semana para Stroll, que finaliza por delante de su compañero de equipo, como digo Fettel, esperaba un poquito más por ahí, detrás de Raikkonen, como que no es donde tiene que estar el Aston Martin, que incluso se lo veía en la batalla creo con Leclerc, también fue que batalló mucho, dañó bastante los neumáticos, se lo vio bloqueando, y eso le pudo haber costado al final la posición con Kimi Raikkonen también. Entro con el Alfa Tauri de Yuki Tsunoda, que cumplió, se complicó ayer después de la clasificación, que largaba un décimo, al penalizarlo y salir de los once primero, tiene que igual seguir largando con el neumático que pasó la quali dos, porque es una penalización, así que tuvo que largar con el neumático blando Yuki Tsunoda desde la undécima posición, llegó décimo sumando un puntito para Alfa Tauri, que se va con gusto a poco me parecer el equipo de Faenza, por más que nada lo de Gasly, que ya lo repasamos, que estaba por ahí para sumar puntos importantes el piloto francés, y Tsunoda un puntito ahí, que estuvo involucrado en varias batallas, se lo vio al piloto japonés, que terminó en zona de DRC de Alonso. Ahora sí, entro con los cuatro equipos que quedan, arranco con McLaren, arranco con Daniel Richardo, que estuvo muy complicado hoy, finalizó décimo tercero, donde largó, la verdad que no le encontró la vuelta, fue el que más estiró con el neumático medio, fue hasta la vuelta 43, aproximadamente con el neumático medio, que parecía que no iba a parar nunca el piloto del auto número 3, y después hizo duro hasta el final, pero no le rindió la estrategia, porque como digo, terminó donde largó, y eso que delante se eliminaron dos pilotos, como fueron Gasly, y como fue Russell, que largaban delante de él, así que hubiera terminado más atrás, y todo era de manera normal, el piloto de Australia, que todavía le cuesta un poquito, veremos en la carrera el fin de semana que viene, cuando analicen toda la información, si puede estar un poquito más cerca de su compañero de equipo, del que voy a hablar ahora, que está en un nivel espectacular. Otro top 5 de lo que es Lando Norris, la verdad que sigue sorprendiendo, sigue sorprendiendo el mejor del resto, estuvo en una carrera controlada al parecer, tranquila, en la alargada, vio que no estaba para pelearle ni a Sergio Pérez, ni a Botas, entonces prácticamente lo dejó que lo superen, y se dedicó a hacer su carrera de estrategia, que es pensada en los hombres que terminaron detrás de él, en los muchachos de Ferrari, por lo que una estrategia tranquila, Norris bien frío pensando en el campeonato, y sabía que más del quinto puesto no podía aspirar, y que si se arriesgaba a luchar con Pérez o con Botta, iba a dañar su estrategia, iba a destrozar los neumáticos, y se iba a complicar para el resto de la carrera, así que me parece que estuvo muy bien pensado lo que hizo el piloto de McLaren, que otra vez vuelve a terminar el top 5, una sola carrera sin finalizar en el top 5, esta temporada hablando Norris, y sigue en ese cuarto puesto en el campeonato. Entro con los muchachos de Maranello, con los pilotos de Ferrari, que la verdad me sorprendió, me sorprendió el ritmo del SF21, Leclerc séptimo, sexto Sainz, como dije en la alargada se complicó la carrera Leclerc, porque incluso podrían haberle peleado a Norris a mi parecer, si no se complicaba con esa maniobra que hizo con Gasly, que lo obligó a parar en la primera vuelta, a cambiar el alerón delantero, y después venían en un ritmo impresionante, Leclerc venía encendido pasando, la verdad que varios autos, hizo dos paradas, porque como digo, paró lo primero, después puso el neumático duro, y después puso el neumático medio, en lo que fue una gran remontada de Leclerc, fue elegido el piloto del día, y su compañero Sainz, también hizo una muy buena carrera, alargaba el décimo segundo, llegó en el sexto puesto, y a lo último le iba descontando a Norris, así que venían en un muy buen ritmo, se nota que no tuvieron el problema con los neumáticos, que tuvieron en Paul Ricard, el problema de la clasificación de ayer, se veía que estaban complicados en clasificación, bueno, sacrificaron un poquito de clasificación, para lo que es carrera, como dijo Sainz ayer, dijo que en clasificación no andaban tan bien, pero sí en el ritmo de carrera, y lo comprobaron el día de hoy, que se llevan buenos puntos, descuentan un poquito a McLaren en el campeonato. Entro ya con los dos equipos, que se están peleando el mundial, voy a hablar de Sergio Pérez, que hizo una buena alargada, después lo superó a Norris, una alargada batallada con el piloto británico, lo superó un par de vueltas después, y fue el primero en parar de los pilotos de punta, en sacar el soft, y la verdad que cometió un error ahí Red Bull en boxes, perdió un poco de tiempo, y después cuando paró una vuelta después, Valtteri Bottas lo superó, y prácticamente le complicó ahí la carrera, que decidió después Pérez, hacer otra parada, una parada extra, también para lo que es, sacarle la vuelta rápida a Louis Hamilton, que la tenía en ese momento, y empezó a descontarle muchísimo, a Valtteri Bottas, por momentos se estabilizaba la diferencia, por momentos descontaba de a mucho, Valtteri Bottas venía en tráfico, yo pensé que no llegaba, no le va a dar, no le va a dar decía, y llegó ahí, creo que una vuelta más, y lo superaba, porque le descontó mucho, en las últimas 2-3 vueltas, se puso en rango de RS, entrando a la recta, en la última vuelta, si por ahí se ponía en rango de RS, una vuelta antes, podía llegar a superarlo, bueno para mí le faltó una vuelta, para llegar al podio, y arreglar el problema, que hoy le costó el podio, a mi parecer, Checo Pérez, el equipo en boxes, eso fue lo que le costó, el podio a Checo, entro con Valtteri Bottas, que cumplió, aprovechó el error de Red Bull, en los boxes, lo que le dio prácticamente, ese podio, y después aguantó los neumáticos, hasta el final, que se venía quejando de vuelta, de los neumáticos, porque venía complicado, pero ya no podían parar en boxes, un descanso, un quiebre, para el piloto finlandés, que vuelve al podio, lo perdió ahí, con Checo, en lo que fue en Francia, bueno ahora, volvió al podio, y se lo ganó a Checo, aguantando, en la última vuelta, y que creo que una vuelta más, no sé si lo aguantaban, cumpliendo, creo que se debe ir contento, tras todo lo que fue el fin de semana, que arrancó con ese trompo en boxes, que fue complicado, después la penalización, entonces, un tercer puesto, le viene bien al piloto, del auto finlandés, para cortar con esa mala racha, que traía, entro con los dos primeros, Verstappen y Hamilton, Lewis, trató de correrlo a Max, no pudo, hoy el Red Bull era superior, al parecer, no tenía el ritmo, para seguirlo, de cerca, se llevó un puntito extra, con el tema de la última, vuelta rápida, que pararon ahí, faltando dos vueltas, para que Red Bull, no pueda parar con Verstappen, en la última vuelta, se llevó el puntito extra, pero la diferencia, en el campeonato, se extendió a 18 puntos, de cara, a lo que es la otra cita, en lo que es el Red Bull Ring, que se espera que, Red Bull ande fuerte también, Verstappen, hizo todo lo que tenía que hacer, controló la carrera, tranquilo, se lo veía, hablaba con el Vox, del tema del viento, por ahí estaba un poquito complicado, lo primero, pero nunca estuvo, en riesgo, como si estuvo en riesgo, Hamilton, en una bañeora, que saliendo de la curva 4, estuvo a punto, de ponerlo contra, de perderlo, porque tocó la leca, se le puso de costado al auto, y estuvo a punto de perderlo, hacia, que salga disparado, hacia adentro, el W12 del campeón del mundo, la salvó, venía muy al límite, se nota, pero no podía, no podía descontarle, como digo, Verstappen, tranquilo, estira la, la ventaja en el campeonato, suma su cuarta victoria, en el campeonato, una más que Lube Hamilton, y el otro es Checo Pérez, y es el gran favorito, para el fin de semana, que viene, se espera lluvia, para el fin de semana que viene, porque se espera lluvia, en toda esta semana, en Austria, no llegó este fin de semana, bueno, por ahí lo tenemos, el fin de semana que viene, tenemos la carrera, de Austria con lluvia, que nos debe todavía, Spielberg, que el año pasado, hubo lluvia en clasificación, en una de las dos carreras, así que me parece, que ya repasamos, todo lo que hubo, de la carrera, seguramente va a seguir, saliendo más información, la vamos a repasar, en el segundo video del día, acuérdense, que esta noche, vamos a estar transmitiendo en vivo, les voy a estar dejando los horarios, por acá, a las nueve horas de Argentina, los espero, anoche fuimos más de 500 en el vivo, hablamos, nos divertimos muchísimo, como hacemos siempre, y charlamos de lo que dejó, el gran premio, ahora sí, dejame en los comentarios, ¿qué opinas de la carrera de hoy? ¿quién fue para vos, el piloto del día? ¿cómo viste a Mercedes? ¿cómo viste a Red Bull? ¿cómo viste a Ferrari? que realmente se recuperó, de lo que analizamos, el día de ayer, yo Russell, creo que fue, dio la nota hoy, y no puedes redondear, un buen fin de semana, el piloto de Williams, dejame todo eso en los comentarios, no olvides suscribirte al canal, si no lo estás, dejar un buen like, y activar la campanita, para estar al tanto, cada vez que subimos un video, podés seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram, como en Twitter, y nos vemos en el próximo video, de Motorsport Planning, adiós,